Mira como son las cosas, de costa a costa Costales de mota cruza, vidrio y coca pura La jura no le huele porque viene bien secada, empaquetada Ojalá que los perros no ladren a la cruzada Del Pijuana a San Diego o por Tecate Tanque lleno de jale, vale más que no le traten Paguen saque, no retraten, alguien siempre está viendo No creen que soy rapero, quieren ver que estoy haciendo De nacimiento al tiempo loco lo siento No puedo quedarme quieto cuidando mi movimiento Silencio a mis órdenes, contando dólares Órale, póngale, no le saco, puto, enójate No me muevo, aquí me quedo, aquí te espero En el lado suroeste de San Diego Estás ciego o te haces pendejo Tienes miedo y te faltan los huevos, pinches culeros Cuida tus pasos, no le busques Porque a mí no me vale y tú vas a sufrir Cuida tus pasos, no le busques Porque a mí no me vale y te vas a morir Para toda mi gente, con dinero en la mente Controlamos todo, mira, la mercancía es fina De la cocina a las calles, por las fronteras Ya de veras, nosotros no andamos con chingaderas Toca madera, no sabes lo que te espera Seis pies en un hoyo bajo tierra Cierra los ojos, es mejor que te...